Bueno, me voy con los panas a ir a la friki plaza Pues sí ¿Alguien ha visto mi máscara? Oiga, vamos a viajar al futuro, XD Sí, vamos Hola, ¿qué trajeron? Yo traje cartas de Yu-Gi-Oh No seas boludo, acá vuela Ovo Hola, oses del futuro, tenemos un problema Sí, un monstruo del tiempo nos está eliminando Pues sí, es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!